¡Suscríbete al canal! 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 lo que va a ocurrir el viernes en Ponce, lo que va a ocurrir en Bayamón el próximo sábado, porque todo esto va a llevar una cartelera que usted no se puede perder. Y de algo estoy de acuerdo con el Wizard, previo aniversario, que dijo que el que no fue se lo perdió. Así que señores, asistan a todas y cada una de las carteleras de WWE, porque verdaderamente muchas cosas están pasando. Y mira cómo está afectado, wow, tremenda movida, Carlito Cari Biancú, y tremenda patada, baja diría yo. Y mira cómo está afectado psicológicamente Carlito Cari Biancú, que está enviando luchadores para hacer... Eso nos ha afectado psicológicamente, Barrabás ha hecho eso y mucho más, señores. Hacemos una pausa, nadie se retire, este encuentro continúa luego de la pausa. Continuamos con más de Superestrella, WWE, domingo en ruta, septiembre negro, Ponce, prepárate este viernes. Coliseo Salvador, Lijol de la Playa, ya estaremos. Y el próximo sábado, la Pepín Cestero de Bayamón. Exactamente, tipo, en ruta a septiembre negro, sigue la acción. Sobre el cuadrilátero, vemos ahí ahora, oye, eh, cuidado por ahí. Tipo, mira para allá ahora, entra Lightning, entra Rey González sin hacer... Y mira, y mira lo que está diciendo, tú fuiste culpable de que yo no tenga la máscara, pero señores, se han ido a un toma y dame tremendo. Óigame, ya ahí duele. Ok, golpe, ¿dónde? Golpe, golpe completamente simbólico. Eso fue un uppercut. Sí, un uppercut, un uppercut, ¿qué fue eso? Tipo, ¿tú has visto lo que acaba de pasar ahí? ¡Va a volar! ¡Ay, mi madre! Creciéndose Rey González y el problema, Lightning, la artillería pesada. Señores, muchas cosas están aconteciendo en ruta a septiembre negro. Todo lo que va a acontecer, viernes, Ponce, Juana Díaz, Peñuelas, toda esa área que se prepare. Mientras tanto, cabeza con cabeza, Huiza, y eso sí que duele. Exactamente, tipo, con fusea en el cuadrilátero, ambas parejas dentro del mismo árbitro, Pelayo Vázquez, muy pendiente a lo que pueda acontecer dentro del mismo cuadrilátero. Ahí chocaron la artillería pesada, mientras tanto, Carlitos Carivian Cool atacando a Thunder. Mientras tanto, allá, Rey González, Mr. Rating de Dorado, Puerto Rico, recibiendo ataques por parte de Lightning también, y hacia afuera ahora, Carlitos Carivian Cool. Cuidado allá con Barrabás, cuidado. Pero, tipo, tranquilo, sigue dentro del cuadrilátero, vemos ahí a Lightning, y Rey González, pero vemos cómo, Carlitos Carivian Cool, como eso fue completamente malicioso, hacia Thunder. Está tan desesperado que está usando todo tipo de marrullería. Cuidado, oh, 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 chocaron, señores, Carlitos Carivian Cool y Rey González, chocaron. Ahí se lo lleva ahora Lightning el contejo. Ahí va, una, dos, tres, tres segundos, señores. La victoria para la artillería pesada, pero, señores, no están celebrando la victoria, están atacando a Rey González. Exactamente, tío, mira cómo está el problema, y Carlitos Carivian Cool fue el cuadrilátero. Es que no deben confiar ni Rey en el Carlitos Carivian Cool. Que no vengas a meter cizaña, chicos. Hubo un problema entre ellos, todo el mundo. Bueno, hubo del verbo, ya pasó, o sea, de ya, ya se acabó. En aniversario 2012 demostraron que están más unidos que nunca. Y vean cómo atacan a Pelayo, bendito. Oh, pero miren. Esto es para una multa. Esto es para una multa. Bueno, para una multa a Pelayo, va a que para estar, entonces, provocando a estos luchadores, a la artillería, a pesar que están haciendo lo que tienen que hacer. No te metan con esa gente. Señores, esto fue el principio del fin para Rey González y Carlitos Carivian Cool en San Germán. Verdaderamente fue una situación difícil. Ahí venía Carlitos Carivian Cool con una silla. Y dime que no hay unión, ¿ah? Dime que no hay unión. ¡Toma! Una silla. ¡Oh! Atacado a la artillería pesada. Tipo, se está saliendo de control. Esta situación... La silla había acabado. Bueno, le cuento, se había acabado porque vimos lo que aconteció. Oh, oh. Óigame, la silla, encima de la silla. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es peligroso, Wizard. Una silla que aunque tiene plástico, también tiene metal. Y puede ser perjudicial para la salud de Carlitos Carivian Cool. Para la carrera de cualquier luchador porque está la espalda, vértebra, pierna dorsal, el fin. Te puede... Te puede fatidiar la carrera. ¿Pero por qué, diablo, tú te ríes, chicos? Porque yo lo disfruto. Vean ahora cómo llevan a Rey González sobre la silla también. Y de esta forma, la artillería pesada comenzaron, comenzaron el ataque, la venganza ante Carlitos Carivian Cool. Y mientras tanto, escuchamos al general, al profeta, al magnate, al... ¡Proce! A Barrabá, señores, insultando a Carlitos Carivian Cool, insultando a Rey González también. Verdaderamente fue una situación sumamente difícil la vivida en aniversario 2012 de San Germán. ¡Destiembre de los Rey González, Carlitos Carivian Cool, se van a salir de este mundo de la lucha libre! ¡Eso te lo juramos! Señores, esto es parte de todo lo ocurrido. Se aproxima septiembre negro y todo puede acontecer. Rey González, Rey González, tú me conoces bien a mí, toda la trayectoria mía. Tú crees que terminaste con la artillería pesada. Quizás eso te satisface. Pero tú no has terminado, nosotros no hemos comenzado, Rey. Tú me conoces muchos años a mí. ¿Sabes quién yo fui, quién yo soy, quién voy a ser? Mientras yo viva, mientras yo viva, vas a ver esas cadenas que te empeñaste en destruir. Pero tú crees que destruiste mi pareja, mis campeones, mis portaviones, mi F-51. ¡Rey González, escúchame! Ya estamos en la paradería. Queremos una lucha en septiembre negro. Muchos años acá, esto comenzó en septiembre negro. Rey González, Carlitos, escuchen bien. Le vamos a dar moción, escojan el tipo de lucha que ustedes deseen. No se les quiera, reglas extremas, fuego, a una, no se les ven. Nosotros no tenemos miedo, Rey González, Carlitos Caribean Cool. ¡Esto es el comienzo de lo que va a ser el final de su carrera! ¡Porque nosotros estamos listos! ¡Esto es el final de su carrera!